Al respecto de lo que es la 4T, ¿qué acontece a partir de estas últimas fechas en que se viene el desplome de Emilio Lozoya, la caída de Emilio Lozoya? ¿Fue circunstancial? ¿Fue accidental? ¿Fue la suerte? Porque cuando lo de Genaro García Luna decían, pues fue la suerte que tenemos los mexicanos, o fue que ya tenían 8 años los estadounidenses de estar siguiendo paso a paso a Genaro García Luna. Aquí parece que es algo similar, aquí parece que no es de la noche a la mañana, accidentalmente, incidentalmente, que ven un taxi, lo detienen, y se encuentran con que Jonathan Solís, pues no es Jonathan Solís, pero ellos mismos se ríen y dicen, tú eres Emilio Lozoya. Bueno, ¿qué pasa con Emilio Lozoya? ¿Es el desplome? Ahora hay una declaración de su papá. Roberto Rock lo destaca en el caso de Emilio Lozoya Talmas, que dice, bueno, pues, la verdad, me deslindo de todo esto, pero repito lo de siempre, coincido, no se mandaba solo. Ese no se mandaba solo, lo ha traído en boca constante y permanentemente el abogado, obviamente, de Emilio Lozoya. Se refiere a dos personajes nada más, no se refiere a muchos más. Habla de Peña Nieto, habla de Luis Videgaray. Eran los que daban las órdenes, eran los que daban las instrucciones. Bueno, pero, y ahora se sigue desmoronando el PRI. Bueno, se desmoronó ya el PRI. ¿Se acuerda de que había salido Alito Moreno con un spot que decía, échale la culpa al PRI de que hicimos el Seguro Social, échale la culpa al PRI de que los migrantes son respetados, échale, o sea, todo, todo? Bueno, pues, fíjate, ya solo falta que el papá de Lozoya diga que no es su hijo. Dicen que está penado, que no era lo que él esperaba. Recordemos que el papá era de los tres poderosos caballeros en los tiempos de Salinas. El número uno era Carlos Salinas de Hortari, el dos era Alfonso Camacho, Alfonso Solís, perdón, Camacho Solís, y el tercero era Lozoya. Pero yo creo que, no, sí, sí lo reconoce y dice que, bueno, pues, está confundido porque no era necesario haber llegado a eso. Peña anda con el Jesús en la boca. Yo creo que ahora sí. Yo creo que ahora está preocupado Peña y está preocupado y agustiado Videgaray. Porque esto que ha venido sucediendo y este planteamiento que hace Emilio Lozoya Talmans, Emilio Lozoya Talmans, hay que recordar que era el más discreto de los tres, el que siempre figuraba en todo era Salinas, en segundo lugar era Camacho Solís, y en tercer lugar era Lozoya, pero no era buscar reflectores porque él no tenía las aspiraciones de ser presidente de la república. Pero ahora con esta caída, ¿qué viene? Cabos sueltos en Suiza y en Alemania, cabos sueltos. ¿En Suiza y Alemania? Depósitos, depósitos de dinero. Pero, ¿por qué en Suiza y Alemania? Alemania, porque ahí nació la esposa de Emilio Lozoya. Suiza, porque es el invernadero de los capitales de la Primera y Segunda Guerra Mundial y parece que todavía encontraron la forma de seguir. Se entera de nada, el amor de Tania es la tonta. No, hombre, la tonta no es el amor de Tania, es que es tonto. No, este, eran los tópicos, niño, eran los tópicos, alguien me lo dijo el otro día, yo no me acordaba, pero yo no lo sabía, yo no lo sabía, alguien lo dijo aquí. Mi de Garay anda extriñido, anda extasiado. ¿Crees que Lozoya la libre? No, Lozoya no la da libre, Lozoya va a ser carne de presidio, ya, a partir de ese momento. Ahorita está sufriendo todos estos cambios, estas modificaciones en su espíritu, en su forma de vida, en sus aspiraciones, en que nunca más, nunca más, así, nunca más tendrá ese rezago familiar con quien estar con su esposa, con su madre, con su hermana y con su padre. Bueno, pues esto es Lozoya, Catarabio, ni bonito, ya que tiene que perder nada, absolutamente nada. Recordemos que sabe mucho más de lo que nos imaginamos, porque el último periplo, el último viaje que hace, es a los países árabes, en donde se compromete el petróleo mexicano en esos países a través de Peña Nieto. ¿Para qué llevó a Lozoya? ¿Para correrlo? Porque lo corrieron. Se dijo, en un principio, que había un enfrentamiento con Videgaray, no era cierto, era lo de Odebrecht, lo de Odebrecht ya le pesaba como una loza, era el pípila, con la loza encima y no sabía cómo hacerle o cómo moverse. ¿La librará Peña? A lo mejor sí, por ser expresidente, pero Videgaray no. Videgaray no tiene por qué esperarse a que suceda otra cosa. Lo peor de Lozoya es que se sintió abandonado y apestado, sí. Lo dejaron solo y ahora lo único que puede hacer es hablar. En el caso de Genaro García Luna, pues lo único que va a poder decir es lo que le digan los gringos. La diputada del Chapo ya salió libre por haber dicho lo que le obligaron, lo que le dijeron los estadounidenses en el juicio de Chapo. Y el rey Zambada también, ya, ya quedaron libres, ya. Ya dijeron, tú dices esto, 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 ya, pero no estaban diciendo mentiras. Obviamente que cuando los estadounidenses les dicen, haces esto, 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 ya lo tienen perfectamente programado para que en su carpeta de investigación tenga un peso específico. ¿Qué va a suceder ahora? Videgaray, al bote con su carnal, no, 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 cuidado, cuidado. Su carnal no tiene nada que ver. No, aquí estamos hablando de Luis Videgaray. No, 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 yo creo que aquí, este, debemos de ser muy cuidadosos. Yo no tengo nada en contra del hermano de Videgaray, pero el hermano de Videgaray no tiene tampoco por qué estar sufriendo. Sufre por su hermano, pero no por él. ¿Cómo ves el gobierno de AMLO? Pues yo lo veo como que hoy hubo algo espectacular, algo espectacular. Y esto fue Guanajuato. Yo había oído eso de, ya vamos llegando a Pénjamo, pues ya llegaron a Pénjamo. Y llegaron a Pénjamo con la Guardia Nacional. Cuando llegaba la Guardia Nacional a Pénjamo, bueno, pues ya tienen instalaciones propias. Pero dijo algo muy importante, si no es el gobernador. Estamos muy contentos, señor presidente. Estamos emocionados de que el gobierno federal tenga instalaciones propias en Guanajuato, aquí en Pénjamo. Tenga el sitio en donde deberían de permanecer y de estar. Esto, obviamente, se lo agradecemos los guanajuatenses. ¿Por qué es tan importante eso? Hace mucho tiempo, con la Policía Federal, había problemas. Decían los policías federales, tú no sabías ni a dónde llego. No sé si me toca cuarto. No sé si me toca cuarto de dos personas. No sé si me toca cuarto con colchoneta al hotel al que vamos. Era todo como muy complicado. No sabían cómo. Subían, bajaban de los aviones, de los helicópteros, de los autobuses. En la forma en que se transportaban. Ahora no. Ahora ya tienen sus propias instalaciones. Eso habla muy bien del presidente y habla muy bien del gobernador, ese agradecimiento. Lo que no estoy de acuerdo con el gobernador es que te viste muy, muy novatazo, muy novato, muy novato. Si está el presidente de la república, tú no puedes llevar a tus gritones. Y si quieres llevar a tus gritones es para una sola cosa. Tus gritones deben de estar en el momento en que empiezan a gritar cerratero, corrupto, todo lo que le han hecho a los gobernadores. En ese momento salen tus gritones a decir gobernador, gobernador, todo lo que tú quieras. Pero si no había nada de eso, ¿para qué tenías que opacar la figura presidencial? Y el presidente, que tiene muchas tablas en el templete, dijo a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cuántos pristas hay aquí? Levanten la mano. Pues no sé cuántos. No se ven en las pantallas. Ah, sí, son bastantes. A ver, los panistas. Son más, ¿no? A ver, los de Morena. No, pues también son muchos. Pero hay alguien que les va a ganar a los tres partidos. A los tres partidos. Levanten la mano los que están en el partido México. Puta, levantaron la mano. ¡Todos! Ganamos. ¡Me encantó! ¡Me encantó! Ya no volvieron a gritar, gobernador, gobernador, Diego, Diego, jefe, Diego. Ah, no, jefe Diego es otro. No, no, perdón, jefe Diego. No, no, no. No harás tú. Consulta, mano alzada. ¿Qué te parece? Saludos. Mr. Nino Green. Y su amigo Angel Blue. Muy pronto nos vamos para allá, ¿no? Leo Vega, yo creo que sí. Espero con ansias. La caída del Borolas, del expresidente más desvergonzado de México. Fuera Lorenzo, a Córdoba, de Nino. Salúdame, doctor. Ingeniero, ¿cómo estás? Paloma Marona, te mando muchos besos. Queremos que hagas tu propia televisora. Vente cachitos y yo copero. Mira, Sergio, en verdad, en verdad, yo estoy muy agradecido con ustedes, pero no así. No, 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 no de esa forma, ¿no? Yo quisiera que alguien me contratara. No, no hacerlo yo porque no tengo la forma, no tengo el know-how. El know-how es el saber cómo hacerlo. Esto sí lo tengo mucha experiencia. Son muchos años. No me cuesto al primer hervor, como se dice comúnmente. Pero lo demás soy muy, muy, muy santa patada porque soy re güey. Entonces, lo que yo quisiera es que una estación de radio, no importa el tamaño, ya ayer lo decía, me contratara y entonces ellos se hacen cargo de todo y lo hacemos muy bien. O un canal de televisión. Tampoco me importa el tamaño del canal de televisión. No tiene que ser una televisora de esas. No, no. Nino Time. Nino Time. Me gusta Nino Time. Hasta me veo así como para llegar a ver a Trump. I am Nino Time. Saludos desde Kentucky. Cuando visitas Nueva York, muero por ir a Nueva York, muero por ir a Nueva York. Mira, muero por ir a Acapulco, así en este orden. Muero por ir a Orlando. Muero por ir a Nueva York. Muero por ir a Maris y aunque no vaya yo a ningún otro lado. Ay, no quiero nada, ¿verdad? Nino Sirius. Te queremos, monbrino. Ay, ángel. Huesos, tú sigues labiendo la suela del cacas. En una de esas te da un cargo. No, eso es lo que no quiero. Mira, siempre que me pasa esto, sufro enormemente porque los que están adentro me cierran las puertas. Ya me sucedió con Peña, este era el caso de David López y de Roberto Calleja, que sintieron que yo quería quedarme ahí en comunicación. Ya me sucedió con Mancera, con Mancera, pero yo nunca me di cuenta. Pero Luis Serna dijo, a Nino no me lo dejan pasar. No se nos va a colar este. Este lo que quiere es manejar todo lo que tenga que ver con la campaña presidencial de Mancera. Ni por aquí me había pasado. Cuando me enteré de eso, ¿sabes cuando me percaté de eso? Cuando algunos de los que más o menos me saludaban, me dejaron de hablar porque ya Luis Serra les había prohibido. Entonces, como les había prohibido, ya no me tomaba la llamada. Entonces, un día me fui a hacer una entrevista con Iram Almeida, a la Secretaría de Seguridad Pública. Y entonces me dijo, te recibo a tal hora, ya están los policías, las personas que tuvieron el problema, todo, todo, para hacer la entrevista. Total que no se pudo. Entonces le dije, bueno, pues lo hacemos en el uno más uno. Está bien, lo hacemos en el uno más uno. Yo te hablo por teléfono para vernos. Pues nunca me habló por teléfono y nunca nos vimos. Pero a mí me caía bien Irán, pero seguramente le han me dicho, ni te acerques a este güey. Eduardo Tungui, oye Eduardo, ¿te podemos ayudar acá? Todavía no estaba en la lista de los rateros, no había salido, no se había fugado todavía como ahorita, que nadie sabe dónde se encuentra. Oye lo que decía, no, 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 no puedo, ahorita no, estoy muy ocupado. Entonces yo decía, qué raro. Cuando me enteré que Luis Serra les había dicho que no, porque yo me quería colar. No, 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 Jesús Ramírez Cuevas, no quiero ningún cargo, no quiero trabajar con él. Presidente, no quiero trabajar contigo, estoy muy contento así. El Niño Verde, no, ah, el Niño Verde, sí. El Niño Verde, piche Niño Verde, ya está Ruco Verde, ¿no? Eso es lo que tiene, eso es lo que no tiene AMLO. No le ganan en ningún aspecto, porque él tiene eso que nadie, una astucia. No, ¿sabes qué? Ese manejo de templete tiene que ser de bote pronto. O sea, no tienes que estarlo, pues no sé, como, pues así, sopesando. Lo digo, no lo digo, lo menciono, me hago güey, hago que no escuché, no sé. Y salió muy bien, al final ganó México. Y ya con eso se aplacó la porra de Diego. La porra de Diego era inusual. Yo estoy de acuerdo que cuando a Murat le decían cosas, a Del Mazo le decían cosas, a Javier Corral le decían cosas, al mismo, ¿quién era? Bueno, a Omar Fallar, le decían cosas, bueno, salían sus gritores, estaba bien, ahí sí. Pero si no les decían cosas, ¿para qué salían sus gritores? A decir, este, viva el gobernador, o, 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 Diego, Diego. Era ahí, si tenías al presidente, ¿qué tienes que estar mencionando al gobernador? No, te quedas calladito hasta que, hasta que digan que tu presidente, tu gobernador es un rata, la casta, saludos por el hermano, el hermano que, ¿qué? Que sufre de cáncer, alabado sea el señor. Ay, qué pena. Bueno, no sabía eso. Soy rebelde y estoy 100% con México y nuestro presidente, no bajemos la guardia. Queremos el querido Tiger. Nada, saludos para Atlanta, Georgia. Bonito programa, somos más de mil. Seguimos apoyando, besos, ninín, alma rosa. Te amo. Nino, ¿hay gente que tiene un don, un talento que aprovechan al máximo? Pues sí, yo sé que hay mucha gente que tiene esos dones y esos talentos. Pero, este, pues, yo veo al presidente que, que es un talento que le ha costado 18, 20 o 30 años, o no sé cuántos años, de andar en la brega. Tere Romero está viendo el video, eres el mejor. Jairo. Este, mano de saludo, pinche Nino. Así sí, Francisco, ¿cómo estás? Oye, Nino, ¿tú estudiaste en la UNAM? No, pero iba yo a la UNAM cuando las broncas, porque estaba, estaba Carpizo, este, como rector de la UNAM y estaba Poncho Navarrete. Ahí es donde conozco a Poncho Navarrete. Y entonces yo hacía programas. Yo empecé a hacer programas. Pero eran programas muy sencillitos, porque eran, eran programas así de, no, 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 que no salga, que no se sepa, que no, Ay, no era así como, todos eran muy meticulosos. Este, Carlos Simas, el que fue esposo de la Sheinbaum, brillante, y tenía un enfrentamiento verbal, bueno, magnífico, contra Carpizo y contra Poncho Navarrete. Pero no cejaba ninguno de los dos bantos, o sea, el caso de la rectoría y el caso del estudiantado. Y entonces ahí estuve, en esas, en esos menesteres, ahí los conocí. Y también me hice muy amigo de Carlos Simas. Gracias, Nido, por saludarnos en la Zavanta. Diego Fernández de Ceballos, ¿dónde anda? No sé. Saludos, niños, desde Nayarit. Tú lo sabes, Clara. Clarisa, perdón. Te mando besos. Al Poncho Gómez Aguirre, está viendo el video. Oye, Nido, quiero que te fabriquen un librero bonito. No, no quiero libreros bonitos. No quiero nada. Esto es así, mi cara, esto es mío. Y estar así como, tú sabes, los voy poniendo y quito y, de veras, no, gracias, ¿no? Buscaría yo un lugar así muy especial para que se viera así, diferente, distinto. Pero no es el ánimo, no es el ánimo. Yo creo que todo lo que tiene que ver, tiene que venir es cuando esté en una estación de radio, que ellos hagan todo lo que es escenografía, porque los BACs ahora son muy sencillos. El BAC es que te pongan la Torre de Pisa o te pongan el Palacio Nacional o te pongan atrás la fuente de petróleo, lo que tú quieras. Pues, por ganas, si te dé la gana. Hay algo que hoy aparece en las redes y que se me hace más sencillo que lo que ha estado diciendo el presidente. Ojalá y esto se lo enseñen al presidente. Al que le toca, que es a Jesús Ramírez. Dice, fíjate bien, primera transformación Benito Juárez, segunda transformación Francisco I. Madero, tercera transformación Lázaro Cárdenas, cuarta transformación López Obrador, me encantó. No sé quién lo hizo, no sé quién lo hizo. No sé quién lo hizo, pero ya está en las redes. Cuando él empieza a hablar de la primera transformación, de la segunda, pero entonces como que, pues a lo mejor a veces no le entendemos mucho o a veces no le comprendemos mucho o a veces no agarramos el feeling de lo que quiere decir. Pero esto está padrísimo. ¿Qué tal con Nino ese librero? Ya lo quisiera tener. Ay, me gusta. No nos enojemos. ¿Están bonitos tus libreros? Pues es así. A mí me gusta. Y pues, si me gusta, pues por eso lo tengo. ¿Soy carpintero de verdad? Ay, Carlos, no me digas eso. Me haces sentirme avergonzado. Bueno, sí, lo harías tú mucho. Tú sí lo harías bonito, no la cosa esta que tengo, pero ya me acostumbré. Bueno, Nino, te veía desde los programas del debate. Ay, hace muchos años. En especial los de impartición de justicia. A mí me gusta el librero de Super Nino. Bueno, pero ¿a poco no está padre? Lo estoy enviando a todos en mi cuenta de Twitter. No es mío, no sé de quién sea, tampoco dice aquí. Pero me gustó porque es muy sencillo. La primera transformación, es que con nombres y apellido, te facilita todo. Todo ese viaje que vas haciendo de, esto fue la primera transformación, cuando fulano, o cuando sultano, todo lo que ha venido diciendo el presidente, dice, primera transformación, Benito Juárez. Segunda, Francisco I. Madero. Tercera, Lázaro Cárdenas. Cuarta, esta, la que estamos viviendo. ¿Qué tan reales eran los programas de OVNIs? Eran reales, eran reales. Que tú creías o no creías era lo diferente. Si hay sonido, ¿qué desmadre se trae con la 1060M? ¿Qué es eso? No sé. Pero no, 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 conmigo no es eso. A mí nadie me ha ofrecido nada. La venta del complejo pagarito no hablan como estuvo. Me late tu gorra. Me late, me late. Larisa, te mando besos. Mándale saludos a mi esposa Griselda. Dile que la amo. Dice Juan María Martínez que te ama, Griselda. Hola, Super Nino. Nino Borolas. Ya me parezco, yo creo, o por los mentes o porque ya estoy sofocado y presionado por todo lo que me va a pasar cuando Fernando García Luna le diga que yo estaba enterado de todo y que yo no sabía nada y que yo siempre he dicho que pues apenas si lo había visto dos veces. Ah, no, se fue Osorio Ochoa. Osorio Ochoa dijo que lo había visto dos veces. ¡Qué madre, Osorio Ochoa! Se me hace padre de... Eso es desmarcada. ¿Por qué es como cuando... ¿Por qué renuncias? Porque se me da la gana, es que te acabas de correr, ¿no? Compartan, hagamos que Nino llegue a cadena nacional. Puta, ya. Eso sí, no tengo con qué pagarlo, Alexander. Nino, ¿mandamos a pelas en los Estados Unidos o lo mandamos a electrocutar? No, electrocutar, no. No, no, no. La pela de muerte a nadie. Eres de buenos comentarios. Nino, eres un chico. ¿Eres del Partido Verde? No, porque el Partido Verde ya está en morena y no creo que me dejen entrar porque van a decir que soy arribista. Y saludos, Nino, desde Tijuana. China está enfrentando la segunda transformación de viva o muera. Ay, ay, no, 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 no. Mira, son 135 millones, no sé cuántos millones, y estamos hablando de ya cuántos muertos llevan y que no encuentran la vacuna y que próximamente va a haber la vacuna. Yo creo que los chinos son los que están aterrorizados. Que muevan a los hoyas de prisión. Se lo pueden quebrar. No, no, no. No, 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 no. Nadie se lo puede quebrar. Está solitito. No está en el reclusorio sur. No se va a escapar. No van a llegar y le van a abrir las puertas para que se vaya. No, 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 no. Los españoles ya tienen los candaditos puestos perfectamente. Ya lo dijo José Luis Rodríguez Zapatero. Nosotros que... Ah, 1.500 millones. Bueno, perdón. Un error de 150 millones. Bueno, ya lo tengo. En China, Nino. Chavarría. Ya, gracias. 1.500 millones. Pero mira, ya a mí lo que me preocupa no es que se lo vayan a tronar, no es que lo vayan a asesinar, no es que lo vayan a matar. Es lo que va a suceder con él hacia adentro. Es que este cuate nunca, jamás ha tenido un problema. Te estoy hablando de problemas económicos. Jamás había pensado en una crisis económica. Jamás había vivido una situación en la que la familia se desintegrara. ¿Por qué? Porque Emilio Lozoya, Talmans, era muy prudente en eso. Era muy dedicado a... Mira, Camacho Solís podía ser o no. A él cuando se le mueve Lupita, pues ahí vino así como el desfase. Porque pues como que no sabía qué hacer. Lupita era brillante, era inteligente. Era realmente no un talón de... Porque siempre decían una mujer, ¿qué es? Una mujer debe estar un paso atrás de un gran hombre o una cosa. No, no, ella siempre estuvo a su lado. Pero cuando fallece, obviamente, pues esto lo desmorona a Camacho Solís. Entonces, ¿qué pasa en el caso de Lozoya? Lozoya está viviendo ahorita eso. Ese es encontrarse con sí mismo, pero solo, abandonado, sin Peña, sin Videgaray. Si Lozoya Ochoa lo quería mucho seguramente y ahora nada más lo vio dos veces. ¿Mandamos a aniquilar a Peña? No, tampoco. ¿Para qué? No, no, no. La mamá de Lozoya lo irá a visitar. Mira, la madre siempre será la madre. La madre va a ir a visitar a su hijo, aunque sea lo que sea, a donde sea. Ahí no hay tamaño de quién. ¿Cómo es tu mamá si te quiere o no te quiere? Las madres están por encima de todo eso. ¡Ni, no, nadie como tú! Ya fuiste a misa ni nincan allí, porque si no, se te va a hacer tarde, dice Jesús Jiménez. ¡Saludos desde Coatzacoalcos! ¡Ni no canul! Hablo de esta... Que esté en peligro, que le den matanga. O sea, no, yo creo que los presidentes siempre van corriendo ese riesgo. Pero eso lo sabe un presidente de los Estados Unidos, bueno, de la República, y lo saben todos los presidentes. Van a decir que lo usaron de Jonathan Solís, vendió a su madre. Eso sí me dio mucho coraje. Eso me dio mucho coraje que haya dejado a su madre en arresto domiciliario. Y la madre, pues... Ay, mijito, pues lo que sea por tu bien. Virgilio García, Nino, abrazos. Bueno, oiga, ¿vieron lo de Víctor Flores, el líder federal carrilero? Bueno, yo no doy crédito, pero ya lo doy ahora que lo vi. Nino, ¿por qué tan Greenpeace? ¡Yes! No me les, Nino, por lo menos un saludo. Carlos López, te mando muchos saludos. ¿Losoya fue utilizado? No, aquí no, no, aquí no te utilizan. Aquí te dejas utilizar. Perdóname. Él no necesitaba ya más dinero. Él no necesitaba OHL. Él no necesitaba la relación con José Andrés de Oteiza. Porque José Andrés de Oteiza reportaba a los Oya. Y José Andrés de Oteiza fue secretario de Estado con López Portillo. Y era el que manejaba todo lo que tenía que ver con OHL. Y era el que daba las instrucciones y decía cómo era el dinero. Hay una, hay un, hay un tuit donde le está haciendo así a Peña. Y dice, ay, le está gritando. La ambición, Nino. Pero ambición de qué? Es que estás hablando de miles de millones de su papá. No estás hablando de que tenía su papá 50 millones de pesos y tenía una casa y un rancho. Porque acuérdate que los gobernantes antes tenían su casa, su rancho y 50 millones de pesos en el extranjero. Por lo que se ofrecieron. Era niño y ya te veía. Erick Alcántara, ay, gracias. Ahora soy grande y te veo joven. ¿Qué pedo? Pues, no sé, yo creo que... Ah, pero mira tú. Yo creo que es, yo creo que tiene que ver algo con, con este, la herencia de mi madre. Mi papá no, mi papá se veía así como, como ya muy, muy, muy mayor. Y mi mamá no, mi mamá. Si ella va ahí en la madre, se ve joven. Este, ¿qué? ¿Quién impulsó los millones de dólares de todo el petróleo que vendió? A ver, a ver, a ver. Todo lo que tú quieras. Yo estoy de acuerdo. Es un rater y es un delincuente. Y todos queríamos que lo metieran a la cárcel. Ahora, ¿qué va a suceder? Pues, va a tener que hablar. Y ya lo dijo su abogado y lo había dicho desde un principio. Hay que citar, obviamente, yo no creo que vaya a haber una... Pues, no, no creo que vayan a citar a Peña, pero sí pueden citar a Miregaray. Es así, es así, sin ningún, ningún problema. Por órdenes de la, pues, de la justicia española. Ahora, los españoles también están pensando en extraditarlo. Pero si no lo extraditan, dicen que ellos tienen una pena de 15 años. Cuando hablas de 15 años, alguien decía aquí, el día de ayer, bueno, Nino, va a salir a los 60 años inmensamente rico. No, si inmensamente rico era a los 45 que lo agarraron. El problema es que a los 60, con esos 15 años de cárcel, ya atrás de ti, encima de ti, se acabaron la vida. Pero bueno, saludos desde Interlomas, Iván. Iván Slim, este ha de ser de los Slim, Slim, Slim. Aguas con los de la lana. Grinching, saludos desde Arizona. Nino, salúdame. Ya te grité, no me saludas. Sonia Arismendi, te mando besos, no me grites. Yo te quiero mucho. Saludos desde Chicago. René Vásquez. Estaban enfermos de poder y querían el dinero. Con Agustín Cárcel le facilitó todo desde el banco. Ay, sí, sí. Lo de Agustín Cárcel también. Ya lo había dicho el presidente. El presidente sí citó a Cárcel, ¿sí? El presidente, yo me acuerdo que en una mañanera citó a Cárcel y nunca citó a nombres. Siempre dice o menciona o insinúa. Pero le Cárcel sí lo dijo. Mejor pobres, pero libres. Sí, pero, bueno, ya. Peña escondido en Nueva York. Bueno, pues Peña, don Céscola, lo van a encontrar. Pero Peña, a ver, saludos desde Chihuahua. ¿Te ves bien? Gracias. Este, a ver, vamos por partes. ¿Qué va a pasar con Peña? ¿A dónde va a ir? A donde le van a gritar asesino por Ayotzinapa. Le van a gritar ratero por todo lo que se robaron. Fíjate todo el dinero que se llevaron. Ahora, viene una fotografía. Esa fotografía a mí me llama mucho la atención. Es una fotografía en donde aparece, aparece por primera vez Gerardo Ruiz Esparza. Este es Gerardo Ruiz Esparza. Ahí está. Emilio Lozoya en medio, Luis Videgaray y Gerardo Ruiz Esparza. Y habla de tres corruptos. Mató a su esposa y más, más o menos, o sea. No, de eso no me quiero meter. Va ahí con su tío, padrino Montiel. No sé a dónde vaya ahí, pero mira. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en este caso? Implaron a OHL. OHL era una madresilla. Y de repente le dije, Richard, you're Mexican. De verdad, sí se parece, de verdad. Sí se parece, sí se parece. Desde las entrañas de OHL, Emilio Lozoya, Luis Videgaray y Gerardo Ruiz Esparza, así como Gerardo. Ay, bueno, ya. Todos del primer círculo de Enrique Peña Nieto llevaron complejos esquemas financieros para inflar los activos de esa empresa en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Quién influyó aquí? Luis Videgaray. Porque nosotros no sabían. Obtener ganancias que los mismos sirvieron para enriquecerse que para financiar las campañas electorales. Hay una llamada que se filtra. Está la filtra de Paulo Galgario. No sé cómo se llama. Paulo creo que se llama. Pablo, Pablo. La filtra ahí. Entonces, en esa llamada habla Enrique Ochoa Reza y le dicen a Enrique Ochoa Reza, ¿dónde te encuentras? Y dice, estoy aquí en el sótano, en el estacionamiento de Petróleos Mexicanos. Voy a subir ya a las oficinas de Emilio Lozoya. ¡Te esperas hasta que llegue yo! ¡A chingado! José Andrés de Oteiza. Pero José Andrés de Oteiza no es jefe de Enrique Ochoa Reza. Porque le gritó que se esperara hasta que él llegara para que estuvieran juntos. Gritó enojado. José Andrés de Oteiza era de un carácter así, explosivo. Y ahí queda la muestra de que entonces todo estaba coludido con, obviamente, el OHL. ¿Qué iban a platicar o qué iba a ver Enrique Ochoa Reza, director de la Comisión Federal de Electricidad, en Petróleos Mexicanos, qué tenía que ver con OHL? Que eso nos lo va a platicar también Emilio Lozoya. Que eso también nos lo va a contar Emilio Lozoya. Porque Emilio Lozoya ya tiene ahora varios instrumentos con los que puede utilizarlos para este momento. Caminos para sus taxis. ¿No te acuerdas que tenía 150 taxis o no sé cuántos? Emilio, salúdame. Ya te grité, ni así me saludo. Sonia, ya te saludé. Emilio, ¿qué hay de cierto que el ejército anda pidiendo permiso para enfrentar al narco? No creo. Eso no lo creo. Ni tiene que pedir permiso a nadie. El presidente ha sido muy claro en eso. El presidente ha dicho, a ver, a ver, a ver. Y el gravillazo echó a Reza. A ver, a ver, a ver, a ver. Antes podían comprar jueces. Podían comprar políticos. Podían comprar lo que se les diera la gana a los narcos. Ahora no. Ahora es el gobierno contra la corrupción. Por carajo. Se acabó, ¿no? No creo que sea cierto. ¿Qué onda, Nino? Gusto saludarte. Tommy Rodríguez. Mi Nino eres la verdad. No, no, un abrazo. Ranch. ¿Qué piensas de que se legalice la verde en México? Mira, yo estoy como confundido. Porque de repente empezamos a pegar de gritos que no va al tabaquismo. Que el tabaco hace daño. Que el tabaco da cáncer. Que el tabaco causa efisema pulmonar. Que el tabaco tiene el mayor número de muertes de cáncer pulmonar en los hombres y en las mujeres. Todo, todo, todo lo que hemos... Una retaíla de toda esa información. Y ahora le vamos a meter a la marihuana. Yo no sé qué tan peligrosa sea la marihuana. Porque de repente alguien dice, es que la marihuana te hace dócil. Ah, pues si te hace estúpido, pues entonces te estupidiza. En alguna ocasión yo hice programas sobre todo lo que tenía que ver con la criminalización de la marihuana. Pero no se hablaba de eso. No se hablaba del tema de salud. Se hablaba de que era quitarle eso a los narcos. Que era convertirnos en Holanda. Que era hacer lo que estaban haciendo los uruguayos. Eso sería cierto. Después de un buen taco, un buen tabaco. Nino Grinch. Saludos desde Ciudad Juárez. Hola, mi avispón verde. ¿Cuántos boletos vas a comprar? No, yo tengo que comprar. Hoy hay información que los haya cobrado a 50. Fíjate, esto a mí me tiene enfermo, Gisela. Yo no lo sabía. Ah, creo que esto sucedió hace una semana. Tampoco sé quién lo dijo. Pero cuando dijeron oficialmente que su secretario particular. Y dijeron el nombre y el apellido. El secretario particular de Emilio Lozoya. cobraba 50 mil dólares por entrevista con el director de Petróleos Mexicanos. No los cobraba el secretario particular. Pero la otra. ¿Cuándo se subió en un auto? Es que ahorita eso me tiene así como extasiado. Oye, se subía en su helicóptero y se iba a trabajar. Salía de su trabajo y se iba a su casa y se iba en su helicóptero. Y a todos lados se iba en su helicóptero. Puro Pullman, sí. Pero 50 mil dólares por entrevista. Yo también cuando lo vi dije, carajo, yo nunca había escuchado. Así que Peña, me dijeron, oye, 50 mil dólares por entrevista. Era Puma el avión, el helicóptero. Lozoya asesoraba a la mafia rusa para lavar dinero. Bueno, ahora sale todo esto, y aquí viene también, que representaba la mafia rusa. Pero nosotros nos hicieron creer, por lo menos a mí porque soy muy güey, de que se encontraba en Leningrado, anteriormente en Leningrado que ahora es San Petersburgo. Y de verdad me lo creí, es cierto, siempre había estado ahí. Siempre había estado en Málaga. Siempre había estado ahí. No se había movido. Está bien atorado, pero súper atorado. Los españoles, ahorita que tienen la mira puesta sobre este asunto, este asunto no se llama Lozoya, este asunto no se llama Peña, este asunto no se llama Videgaray, se llama Odebrecht. Y de Odebrecht nosotros no tenemos a nadie. A nadie, a nadie es a nadie. Raúl Cervantes, el Procurador General de la República todavía en aquel entonces, fue a Brasilia, junto con 12 procuradores de diferentes países, a tratar el tema de Odebrecht. Porque ellos sí tenían detenidos. Pero cuando cae Lula a la Silva, pues estos eran puros alpeñiques. Ninguno comparado con Lula. Lula es un ícono. ¿Quieres boletos para la rifa? Ah, que quiero boletos para la rifa. No, no. Ya sé dónde comprar. ¿Qué verde es la vida, no? Morenín, chiquitín, buenas noches. Dice Pepe Infante. Dice, ¿cuándo van a detener a Marcelo Ebrard? General Trawitz. General Trawitz. 12 años trabajando con Peña Nieto. Seis. Fue su jefe de ayudantes. Oye, yo no sabía que un general era jefe de ayudantes. ¿Es un gobernador? No jodas. Hay clases sociales y hay códigos postales. ¿Qué opinión te merece Lula a la Silva? ¿Consideras que fue una trama? No, a mí lo particular me caía bien. Pero me caía bien porque cuando llega el lugar de Color Dimelo, Color Dimelo lo pusieron porque estaba bonito, pero era un menso. No tiene nada que ver con el actual, con el que teníamos antes aquí. Se dice que a Lozoya lo cuidaban en España, la mafia rusa, porque lavaba dinero. Eso sí lo vi, eso sí lo vi. Extrae el fragmento de los psicólogos diciendo que Lozoya tiene conducta criminal. Ayer lo presentamos. Lo presentamos porque lo tiene el periódico El País. Cuando, para clasificarlo, pues lo más sencillo es que lo clasificaran bien. No, digo, los estudios que tiene, los doctorados de Harvard, todo, todo, todo. Eso podía influir. No. Criminal. Eso que, ay, ¿qué dijiste? A ver quién lo dijo para darle el crédito. Eh, ya ve. Sí. Acuérdate que tú caes aquí en el Represorio Norte, inmediatamente te dicen, te clasifican y te dicen, eres esto, eres el otro, eres lo de más allá. Ya. Estás clasificado y te dicen, vas acá o vas a este, a esta crujía o a aquella. Minil Morinín, chiquitín, buenas noches. ¿Cuándo van a detener? Ah, ya lo había dicho. Javier Cuello Trejo, le ves al pie a Gertz Manero. Va a perder su casa. Su caso. No, no creo. No, 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 no. No, no, yo creo que este ya no es su caso. Yo creo que este caso ya trascendió. Ya es de orden, a nivel internacional. Lo que tenían con Emilio Lozoya, que fue una estupidez. Mira, vamos a pensar un poquito como el abogado del diablo. Bueno, ¿qué hubiera sucedido o qué hubiera pasado? Ya sé que no existe el hubiera, pero bueno. ¿Qué hubiera sucedido o qué hubiera pasado? Si en el tiempo de Peña se esclarece el asunto de Emilio Lozoya. No, no, no. Se hubiera ido a los trascendidos ahorita. Pero no lo hicieron. A ver, ¿qué pasó con los nombramientos de los fiscales? No, Emilio. ¡Ay! Ese ya se me había olvidado. ¿No se acuerdan de Emilio Gamboa? Emilio Gamboa dijo que no, que lo de los fiscales iba a ser después de las elecciones. Y ya no lo pudieron sacar después de las elecciones. Peña está escondido, pero abajo de su cama, en su cama. ¿Qué dijo Emilio? Emilio, este... ¿Por qué corrió a Santiago Nieto? Ya lo hemos platicado. Se va en el helicóptero de la Armada, que lo cacha en el periódico Reforma, subiendo sus palos de gol por atrás. Bueno, no él, uno de los ayudantes. ¿Pero qué pasa con eso? Pues que cuando regresa, manda llamando a Santiago Nieto y le dice, te largas, fuera, lo defenestra, lo corre. ¡Pues! ¿Pero por qué? Porque estás muy cercano a los de Odevech y nadie te dio instrucciones de investigar a esa persona. Yo soy el fiscal anticorrupción, pero nadie te dio instrucciones. Te largas. ¿Tú sabes qué tiene ahorita? Allá atrás, un petardo tiene el señor Emilio Gamboa, perdón por el término, pero no se me ocurre otra cosa, que donde le estalle le van a deshacer las vísceras, cabrón. Este no lo va a soltar. Santiago Nieto lo tiene así, mira. Ya lo tiene así monitoreado. ¿Cuántos negocios hizo en 43 años cuando llega requiera secretario particular de Borrego? Secretario auxiliar de Borrego. Y en ese momento se van a la Secretaría de Programación y Presupuesto para la llegada de La Madrid. Y de La Madrid lo deja de secretario particular en lugar de Muñoz de Cote. Pone a Emilio Gamboa. Y Emilio Gamboa se convierte en su nombre poderosísimo. Pero a lo largo de tantos años. No sé, ¿por qué lo decidió así el expresidente? No lo sé. Pero Muñoz de Cote lo hicieron a un lado, que era su secretario particular. Hola, Ninos de Verdes, saludos de Azcapotzalco. Carlos Ordaz, Nino Nachayo, ¿tiene privilegios? Aunque tenga privilegios, está en un reclusorio. Mira, a ver, vamos a pensar en los privilegios. Tiene pantallas, tiene teléfonos, tiene celulares, pide la comida que quiera, pero está en un reclusorio. Y tiene que pasar lista a tal hora. Y tiene que hacer esto, y tiene que hacer aquello. No hacer la faena. Porque para eso, pues tiene dinero para pagarle al que la va a hacer. O a quien la vaya a hacer. Pues sí. Pero está encerrada. La Chayo, todos los privilegios que puedas tener. Yo me acuerdo cuando sacaron los privilegios en aquellos reclusorios de aquí de la Ciudad de México, que decían, no puede ser, puto, tenía cantina, tenía coñac y quiso. Whisky, el azul. No, 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 no. Viva la trempiche whisky. Este, bucana, no, no, no. Esas madres eran para los principiantes. ¿Y no estabas hablando de los grandes? Te pasas de ver, Denny, no. Eres un tipazo. Quien no te quiera que se salga. ¿Ok? Cuando veo tu liberado tan desordenado, me consuelo, no está igual. ¿Sabes qué? Te voy a decir una cosa. No estás desordenado. Yo sé cómo están las cosas. Mira, yo sé que no me puedo parecer a Carlos Monsiváis, que era una figura. Pero yo tenía que ir por Carlos Monsiváis. Yo era su chopper, porque ese desgraciado me hacía que fuera yo por él, que fuera personalmente a su casa todos los días. Porque cuando entré a Televisa, entré a Televisión, pues había un programa que se llamaba, ¿y usted qué opina? No sé cómo se llamaba. No, no, no se llamaba así. No sé ni cómo se llamaba. Empezó el programa en Canal 14. Y entonces, pues la gente se quejaba de que, pagaba para que sus hijos aprendieran a hablar inglés y habían metido un mequetrefe ahí a decir cosas y no estaban de acuerdo. Entonces yo le hablé a Carlos Monsiváis y le dije, no seas malo, ¿por qué no me acompañas diariamente en el programa? Y me dijo, ¿cuánto me vas a pagar? Pues no, no tengo presupuesto. Ah, no tienes presupuesto. ¿Y dónde es? ¿En Televisión? Vete al carajo. Así me dijo, vete al carajo. Carlos, te lo suplico. Bueno, está bien. Ya no sé manejar, ya lo sabes. Sí, sí, sí. No te preocupes, te mando una persona. Me mandas madre. Vas por mí tú, si quieres que vaya yo. Así conocía a su mami. Qué barra, su mami era más... Bueno, su mami era inteligentísima, ¿eh? Salía con un mandil a la señora y me decía, oye niño, fíjate, ¿por qué no han tocado esto y esto y esto? Y yo decía, como que no sabía ni siquiera que había sucedido, señora. Así estaba de politizada. Y cuando vi sus libreros, dije, oye, Carlos, pero esto es una porquería. ¿Qué es eso? A ver, pregúntame el libro que quieras, güey. Yo sé dónde están mis libros. Y le preguntaba si los encontraba. Ah, y lleno de gatos. Por todos los había gatos. Pero gatos por todos los. O sea, como que... Como que... Esa era la vida, ¿no? El estar a gusto. Ah, y sus películas. No se perdían las películas mexicanas. Se las había todas y a mí me regañaba mucho porque me decía, a ver, ¿qué pasó con El Santo? No sé qué y no sé cuándo. No la he visto. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede contigo? No se puede platicar de cosas importantes. El día ese de... Días de Guarda, su libro. Puta, ya lo tenía hasta la coronilla. Hasta la coronilla. Hasta que me lo leí todo para que no me dijera nunca más que no lo había leído. ¿Te retaba? No, no, me retaba. Me madreaba, que era peor. Porque era brillante. Era brillante, brillante. Si tuvieras un programa y usted, ¿qué opina? ¿Qué padre político invitarías? Ay, los que estén... Los que quieran ir. Pero eso es lo padre. No los que tú quieras. No los que tú deseas. No los que a ti te interesan. No los que a ti te llaman la atención. Sino los que quieran ir a debatir. Porque el debate no es saber quién gana. Es nada más contrastar. Los caballos de Terroya del PRI en García Luna y Lozoya. Bueno, mira, va a haber un momento en que vamos a estar ensimismados. Así viendo. Mira, le está pasando esto a Lozoya. Pero pilla, ¿viste lo que le está pasando a Genaro? ¿Qué te parece? Cuando habló de fútbol con José Alarcón y la Merkel. Deben cuidarse mucho Santiago Nieto. Los narcoliberales pueden dar un duro golpe. No, 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 no. Te mando saludos de mi esposa Jovita, Jovita, te mando muchas veces. No, 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 no. Los liberales, ni qué madre. Santiago Nieto, lamentablemente va a ser el gobernador de Querétaro. Se va a enojar por lo que estoy diciendo. Pero lo vamos a extrañar mucho. Nosotros queríamos que continuara acá, pero su carrera política está primero. Y va a ser el próximo gobernador. Y Pox anda mudo. Y salidas de cortar y nadie lo toca. Es el hombre que mueve los hilos de México ha de ser un demonio. Pues yo creo que sí, pero no parece. Después de lo de Juan Collado, se abstuvo de muchas cosas. Porque Juan era su parapeto. Y bueno, no era su parapeto, era su secretario particular. Tenía que sacar todo, ¿no? Ya debe sacarle los dineros a la rata. ¿Ya viste la entrevista de los Ester Gordillo? No, no la he visto, pero la busco ahorita. Hablo aniquilagnietismo, peñagnietismo de la corrupción. ¿A qué te refieres con el título del programa de hoy? Ilústranos. No, no te voy a ilustrar porque está muy sencillo. Los peñagnietistas, todos. Ya está Rosario. Ya está Collado. Ya está... Genaro le toca una parte porque tuvo, pues, pagado por Osorio Choni, por Poncho Navarrete de la Secretaría de Gobernación. Le daban dinero. Aunque, pues, ahora sí a Osorio Choma decir que nunca vio a Genaro García Luna o lo vio dos veces. Pero, a ver, ¿qué va a pasar con todo eso? ¿O qué va a suceder? Porque el peñagnietismo es todo el gabinete. Todos robaban. Medina Mora está en stand-by así. Pero Medina Mora tiene que irse. A ver, ¿dónde está todo el dinero de Medina Mora? En la Gran Bretaña porque era embajador. En los Estados Unidos, ¿por qué era embajador? Pues, ¿de qué gozaba? ¿O qué era lo que hacía? ¿Por qué renunció sin avisar? No dijo la causa. Tenía que decir la causa. Porque así se menciona y se hablaba en la Suprema Corte de Justicia. Falta Mancera para cerrar el círculo con el PRD. Pero él nunca fue del PRD. Entonces, si falta Mancera, va Mancera también. Pero, a ver, ¿cuántos quedan del PRD? Mancera es el coordinador del PRD sin haber sido PRDista. Y en el otro caso, José Ávila, pues, cada vez que habla, pues, nadie le hace caso. Porque, pues, es el que está hablando. Es la voz de los chuchos rateros. ¿Se fue por la puertita de atrás Medina Mora? Pero horrible. Pero Medina Mora... No, no, no. Medina Mora, oye, no quiero violentar más la cosa. Pero Medina Mora iba a amparar al peñanietismo. A 18 secretarios. Hace un rato te hablaba de Trawitz. ¿Cómo un general fue o puede ser un general? El jefe de ayudantes de un gobernador del que tú quieras. Del de Tlaxcala, del del Estado de México, del de Veracruz, del de Nuevo León. De donde tú quieras. No lo alcanzo a comprender. Y después lo hace. Encargado de todo lo que tiene que ver con el robo del huachicol en el petróleo. Él era el favorito en petróleos, en Pemex. Mira, hay quienes dicen que todo se arreglaba en el piso 41. Y hay otros que dicen que era en el tercer piso. En donde se sabía para dónde iba la lana. Ana Guevara, también está Ana Guevara en la CONADE. Ahora ya sale también. Aparece en la revista Proceso todos. Toda la articulación de lo que ella hizo. Y viene, fíjate nada más. Viene algo que... El entramado. Este entramado que... Pues es muy... Ah, yo no lo tengo. Yo lo tenía por aquí. Ahorita te lo busco. Ah, aquí está. Aquí está. Está cómo se llevaban el dinero. Esto es lo de la CONADE. Sí, no lo he tocado. No lo he tocado. Mira. Si tú lees la revista Proceso, ahí está todo. Ahí está. Desde ella hasta arriba. Y cómo se iba el dinero. Cómo se esparcía. Ana Golosa, la veloz. Ah, yo... Ah, mira. Era como las dos de la tarde siempre en sus carreras. Y yo paraba todo y decía, al diablo, yo quiero verla ganar. Me emocionaba verla ganar. Qué rata la llevara, ¿no? Saludos a Matehuala. Hola, Nino. ¿Crees que Felipe Calderón debe evitar algún juicio? Ay, no, lo de su partido. Ya, ya, ni pies. Mira, a ver. ¿Vas a votar tú por México libre? Si él no va a estar libre en muchas cosas. Ay, saludame, te veo desde que era yo chavo. ¿Tú eras chavo o yo era chavo? Ah, Ignacio. Ignacio Grey Corona. Cuando era yo chavo. No, él, él, él. Ignacio era el chavo. Yo ya estoy rocarreiro. Bueno, pues yo les agradezco todo. Saludos desde Tapachula. Bueno, ya nada más le hablo del final. Ahí están con los árabes. Este fue el último viaje, el último periplo. ¿Por qué lo corrieron ahí? ¿Pero de qué se enteró? Porque ahí se arreglaron. Se fue el audio. No me digas eso. No se escucha. No me digas eso. Ahí está. Perdón. Felipazo, el que hace las cubas perronas. Si a Barlet no lo corrió Andrés, menos a la Guevara. Mira, ya lo de Barlet ni lo quiero tocar. Barlet, si realmente quisiera a López Obrador, debería presentar su renuncia, pero no por molestar a nadie, sino para decir, para que el presidente no tenga que llevar una carga. Cada vez que viene William Barr, que es el fiscal general de los Estados Unidos, sufre Barlet porque es el que pidió su extradición hace 30 años. Bueno, aquí está todo esto. Las rutas de extradición. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Aquí lo apunta el Javier Cuello Trejo. Declaró que su cliente no se manejaba solo y que es lo que van a intentar ellos detener y defender. Pero de que se va, se va. Esta es otra de las fotografías. Esta es una portada de proceso. ¿Te acuerdas de la portada de proceso? Si hace cerca el fin o alguna cosa así. No, 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 no. Terrible. Terrible lo... Mira, yo no sé si fue circunstancial, si fue accidental, pero beneficia al presidente de la República. Andas a acelerar, diga, traes... Ah, yo quisiera que fuera... Que les iba a dar una buena noticia que ellos entraran a la radio, a la tele, pero no. ¿Quién era el que se suicidó en la torre de Pemex? No sé. La verdad no lo sé. Ni no anda igual de ronco que tú. Pero yo porque... Y ahora estoy forzando mucho la garganta. Como que... Hablo como el padrino. Saluda a Medino. Roberto Medina, te mando abrazos. Roberto, hace tantos años que somos cuates. Sí, sí sabe de helicópteros. De la veloz que era Ana, se cayó en esta carrera por querer invitar a los prianistas. Calderón y Margarita tienen su tiempo contado. Adiós. Yo ya no quiero perder el tiempo con México Libre. México Libre de quién. ¿Quién va a pensar votar ahora, cuando salga? A partir del 2 de abril, toda la podredumbre de Felipe Calderón. Porque Felipe Calderón dice que no estaba enterado. Puta, si no estaba... A ver, si estabas enterado, será tu obligación. Y si no estabas enterado, es porque eras un... ¿Ya? Apoyo, hablo, al 100. La economía está parada, ¿qué se debe? No lo sé, me da rabia. Yo quisiera ya que empezara a circular la lana, que se empezara a batir el índice delictivo, que ya no llegara con que mataran a 20, y mataran a 30, y mataran a 18. Y no, 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 no. Mira, yo cuando conocí a Durazo, Durazo es un cuate muy inteligente. Era secretario particular, el de, en aquel entonces, de Colosio. Pero bueno, yo no sé si es el cargo que deberían estar ocupando, no la Guardia Nacional, sino la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno federal. Pero sí podía ser secretario de Estado. Pero cualquier secretaría tiene mucha experiencia. México libre de ellos. ¡Eso está bueno! ¡Eso está! ¡Ay, ay, ay! ¡Avisar! Ya acaba de decir, México libre de ellos. Me encantó. Me encantó, me encantó. Yo ni pierdo el tiempo con borolas. Alemania creció en 2019, el 0.2 y nadie hizo panchos. A ver, a ver. Nada más que mirar el tren de vida de los alemanes. Ese, el banco de los europeos. Entonces, nosotros no necesitamos el 0.2, necesitamos un 3, 4%, 5. ¿Por qué? Porque tenemos muchas deudas. Pero deudas con la gente. Deudas de que la gente debe de encontrar trabajo. ¿Qué va a pasar con Ruiz Esparza? Gerardo Ruiz Esparza tiene que irse a la cárcel. Gerardo Ruiz Esparza y Rodrigo Ramírez Reyes, su oficial mayor, tienen que permanecer en la cárcel para siempre. Fueron los que más robaron y ellos los puso Luis Videgaray para que robaran, únicamente para Peña. Pero todavía es más. Gerardo Ruiz Esparza fue seis años secretario de Comunicaciones y Transportes con el gobernador Peña. Y seis años con el presidente de la República también como secretario de Comunicaciones y Transportes. Lo único que nunca estudió fue para ingeniero y por eso los puestos se le caían y o el paso expreso se le cayó. El socavón expreso. Eso es lo lógico. Desde Tutunay, Chiquín Gasparín, ya me voy. Aguas Nino con esa toda. Ay, me espanta. Gerardo Ruiz Esparza, tapadera de Videgaray. No, Gerardo Ruiz Esparza no es tapadera de nadie. Es tapadera de él solo de todo lo que se robó. Pero ¿a dónde guardó tanto dinero? A ver, Gerardo yo creo que es de los que más robó. Mira, robó más que Romero de Chavos. Porque este robaba de a miles. Este no robaba de que, ay, de que este camioncito me deja 100 pesos y este otro camioncito y esta otra pipa. El jefe Diego ya está librado de todo mal, no lo sé. Pregúntaselo a él, pregúntaselo a él. ¡Adiós! Gracias, muchas. Ay, muchas, muchas gracias. Y en el socavón los guarda, sí, qué poca, ¿no? Y ya espero darles todo una noticia, pero nadie me ofrece trabajo. Pero cuando me ofrezcan, ese día, si es en la mañana o en la madrugada, les abro y los despierto. No, no me lo voy a guardar, no. Achú, achú. Ay, ya, no me espantes más. No, 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 no he ido a China. En Durango los profesionistas van a robar el centro con arma blanca. Vean las puertas del palacio. Sí, a las puertas del palacio, sí. Ya, sí, después ya hay chance de entrar a la mañanera. Yo sí quiero entrar. A mí sí me gusta la mañanera. Muchas gracias, buenas noches, muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy y por haberme ayudado a tener tantos likes. Bueno, sí me voy. Me despido de usted. Mi nombre es Nino Canón. Hasta mañana, Bernín Canallín. Hola, Nini Canallín. Saludos de Monterrey. Un abrazo. Te escucho como siempre cuando tengo oportunidad. Ay, gracias, Everardo. González, ese día la festejamos en grande. Sí, puta, te juro. Ya, mira, ocho años sin trabajar. Ocho años sin cobrar. Me muero por tener mi primer salario, cabrón. Ya, ya, ya. Muero por eso. Gracias.